Sandra, las autoridades reportan en el ocurrido de este año 2.892 casos en hombres y 1.052 casos en mujeres. Por eso, estas diferentes actividades de prevención contra este delito. Inescrupulosos detrás de los computadores o celulares se hacen pasar por menores o adolescentes para convencer a sus víctimas de intercambiar fotos íntimas o contenido pornográfico. Presionan e intimidan a sus víctimas, amenazando con difundirlas a través de redes sociales, grupos amigos o familiares. Siendo de esta manera chantajeados y obligados incluso a pedirles dinero. Y esto se trata de una extorsión y es un delito. Por eso, padres de familia, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Explíquenle a los niños, niñas y adolescentes, no olvides crear contenido íntimo y publicarlo en nuestras redes. Sociales. Dos, preste atención a posibles señales de alerta o comportamientos o conductas que presentan nuestros niños en nuestros hogares. Y por último, si tiene conocimiento de nuestra extorsión, abríe y denuncie a través de nuestra línea 165 del GAULA de la Policía Nacional. Nosotros nos encontramos junto a Harry, Atsa, Dils y Juanse. Bueno, el día de hoy queremos invitarlos a que como nosotros se unan a la campaña del GAULA y de la Policía Nacional en contra de las extorsiones. Por eso estamos aquí compartiendo el freestyle, compartiendo nuestro arte con todos ustedes. Según el GAULA de la Policía Nacional, durante este año se han registrado 2.892 casos de extorsión en hombres y en mujeres, 1.052 casos.